Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi cajita de música Amarga es la madera de palo santo Pero es como el amor que no huele y perfuma Cuando estoy triste elijo mi cajita de música Porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda Tengo las manos verdes esta noche de lluvia Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie solo porque me gusta